A pesar del pasado A pesar de tu angustia, la sonrisa inventaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste Y a pesar de que hoy amas con las manos vacías Has llenado mis manos de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime que puede ser que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulados Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime que puede ser que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos